Bienvenidos a Ronnie Play, suscríbete al canal. A pesar de que la selección argentina no tuvo una buena labor en Rusia 2018, desde el mundial pasado el furor por la albiceleste se potenció en Asia, sobre todo en países como Bangladesh y Nepal. Esto se promovió aún más en los últimos dos años, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni se convirtió en una de las mejores del mundo por su rendimiento que llegó a un invicto de 35 partidos, con la Copa América lograda en Brasil y la reciente finalísima ante Italia. Por supuesto, la figura de Lionel Messi es la que aglomera todos los flashes, incluso en destinos exóticos como lo es la India, donde se conoció una particular historia. Este lunes se volvieron virales imágenes difundidas en la cuenta de Twitter periodistan que está a cargo del periodista Fernando Duclos, en la que se ve una gigantografía del crack rosarino que fue trasladada por un grupo de fanáticos de la localidad de Puyabor, ubicada en el estado de Kerala en el que se los ve caminando con camisetas de la selección o del Barcelona. Pero con el dorsal número 10 y el nombre de Messi, unos 20 muchachos se trasladaron bajo la lluvia con la figura de Messi que recrea la finalísima ante Italia que terminó con triunfo del equipo albiceleste en Wembley en el pequeño pueblo de Puyabor, en India. Los locales pusieron una gigantografía de Messi en medio del río, escribió periodistan. En el inicio del vídeo se ve que quienes encabezan la peregrinación llevan un cartel que dice Argentina fans Puyabor. La imagen aérea con los hinchas caminando llevando la gigantografía permite ver el gran tamaño de la figura del capitán de la selección argentina. Luego se metieron en un río local y la colocaron en el medio sobre una pequeña isla. Les tomaron una foto y la imagen con plano ampliado es más impactante y es otra postal de la adoración de los fanáticos por Messi.